Una eminencia con nosotros, el Dr. Batashe. ¡Bravo, Dr.! Hola, Robert. Buenas tardes, bienvenido. Un gusto, gracias. Gracias por acompañarnos una vez más. Un placer, para mí es un privilegio. Quiero agradecer también los mensajes que me llegan y el agradecimiento de la gente, que bueno, para mí es desmedido, pero siempre es muy grato recibirlo. Sí, lo siguen mucho después del programa y le dicen, lo vi. La verdad que sí, y debo ser franco que también a través de, bueno, yo no soy muy adicto a redes sociales y demás, pero también, y bueno, nobleza obliga, hay que agradecerlo. Ser agradecido en la vida es muy importante. Totalmente, y está su Instagram acá para que lo sigan, para que le pregunten lo que quieran. Especialista en neurociencias, pero ahora nos vamos a meter justamente en neurociencias, pero en la educación, que en estos días ha estado tan en boca de todos el tema de la educación, fundamentalmente por esto de que empezarían las clases el 21 de febrero, adelantando un poco el comienzo. Y pienso, cada vez que escucho la radio, que veo un noticiero, digo, siempre el foco está en cuándo empiezan las clases, sino qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Totalmente, pongámonos a pensar la enorme inversión de tiempo que un joven o un niño hace transitando la primaria y la secundaria, ¿no? 5, 7, 12 años en total más o menos promedio para terminar con una serie de habilidades y competencias. Porque el mundo en el que estamos viviendo no es un mundo de almacenamiento de datos. Es decir, uno no se vuelve más exitoso, entre comillas, porque está almacenando mayor cantidad de información, sino por la capacidad que tiene para preguntarse por la realidad, para mirar las cosas, para analizarla, para observar semejanzas, para observar diferencias, y en ese juego, y en ese juego de observación y de semejanzas, uno poder analizar y cuestionar sanamente, constructivamente, ¿no? Entonces, de repente tenemos una estructura que no es mala, quiero aclarar, pero sí es muy incompleta, que está pensado para un mundo que lamentablemente dejó de existir hace mucho, ¿sí? ¿Cómo influyó el tema pandemia en todo esto? Digo, en el tema del conocimiento, el tema del estudio. Sabemos que había que adaptarse y, bueno, hubo que adaptarse con el tema de la tecnología, que fue un desafío para todos, para los alumnos, para los padres, para los docentes. Pero, ¿de qué manera influyó o qué resultado ve de esto? Yo, como dirijo algunos diplomados en la universidad y participo de algunos doctorados internacionales en el ámbito de la UNCUYO, y realmente ha tenido algunas cosas muy interesantes, acercar a la gente que antes no podía, yo recién lo destacaba a esto, darle la posibilidad a algunas personas, pero evidentemente hay un aspecto de la presencialidad que no puede ser reemplazado por la virtualidad. El aspecto vincular, el aspecto interrelacional, el intersomos, esta nutrición continua de miradas, esta construcción de miradas que uno va realizando, de todas maneras, sí nos ha puesto en un brete interesante, porque el que no se podía, uno encontró que en realidad sí se puede, y que en realidad a lo mejor no podemos pasar todo el concepto y todo el contenido a la virtualidad, pero una parte muy importante sí es optimizar el tiempo. Igualmente los que menos tienen ni siquiera llegaron a eso, es algo que perdieron sin lugar a dudas. Hay una brecha enorme, hay una brecha tremenda, pero también hay una brecha muy grande, y seguramente ustedes lo viven y lo vivimos todos acá, entre el estudiante que está finalizando y la demanda del mercado acerca del egresado, por decirlo. Es decir, quien egresa, sea de secundaria o de universidad, no tiene las competencias y las habilidades requeridas para ser apetecible al mercado que lo está demandando. Y esto es porque nuestra estructura, que repito, no es mala pero muy incompleta, no estamos incluyendo competencias básicas. Es decir, perdón, ¿se nota que termina el colegio secundario cuando ingresa a la universidad, se nota que todavía no está preparado para ese salto? ¿Digo bien? Por supuesto. Y al ver cuando termina la universidad con el trabajo. O para salir a trabajar una vez que termine la secundaria. Es decir, ese analfabetismo funcional de gente que sabe leer pero no comprende lo que lee, de gente que ve sin observar, de gente pasada de vuelta, ansiosa, estresada, sin capacidad de observación. Nosotros estamos en nuestros programas permanentemente midiendo, porque lo que no se mide no se gestiona. Entonces tenemos que medir las competencias de nuestros estudiantes. La capacidad de concentración, la capacidad de observación, su nivel de ansiedad, su capacidad de análisis y de síntesis. Eso se mide, se cuantifica. Y nos estamos encontrando con resultados muy pobres. Es decir, que después va a salir a la calle y por más cantidad de información que pueda acumular en su interior por la memorización, no la va a saber usar. Como decía Nietzsche, no va a ser más inteligente que un burro cargado de libros. Claro, claro. Tiene mucha info, pero no la puede poner en la práctica. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y además, creo que ha cambiado también la forma en que deberíamos educar a nuestros hijos. Está bien lengua, matemática, historia, geografía, pero me parece aún mejor cuando relacionamos todo y les mostramos que, digamos, vivimos en este mundo que tiene una historia, que estamos todos relacionados, que la matemática no son solo números, sino que la vamos a utilizar el resto de nuestra vida. Y quizás te cambiaría la mentalidad y la observación de los chicos en decir, ay, qué difícil esto, cuando lo ponen en práctica, ¿no? Bueno, es que vos estás señalando un aspecto importantísimo y te agradezco que lo traigas a la mesa, porque tiene que ver con esto de clasificar y colocar en compartimentos estancos información que en general se denomina sistémica. Claro. Aprender a pensar sistémicamente y a asociar, hay una frase que dice, quizás no sé si tiene que ver con la educación, pero muy interesante, que dice, crecer es separar lo que está unido y unir lo que está separado. Y yo creo que esa frase de unir lo que está separado, aparentemente separado, tiene que ver con aprender a pensar el mundo de una manera sistémica, de una manera articulada, ¿sí? Vemos por ahí en todas partes y a veces ejemplificado en algunos sitios gubernamentales que se toman medidas unilaterales sin ver el impacto generalizado. Y bueno, ahí estamos hablando de un claro ejemplo de pensamiento sistémico, ¿no? Perdón, y haciendo un poco referencia a lo que decía Orne del contenido y a lo que usted mencionaba, de que cuando dan el salto al siguiente nivel, sea trabajo o universidad, no están preparados. Sí. Digo, es por el tema del chico, del alumno que no lo recibe o por la manera de darle el contenido o es un combo de las dos, sumado al tema pandemia además y al tema virtualidad. Digo, es un combo de cosas lo que hacen que esto vaya para abajo y pienso en estos resultados que se dieron de estudio a nivel internacional de UNESCO, ¿no? Terribles. Donde estamos peor que hace seis años, creo que son cada seis años. Absolutamente. Y yo, bueno, yo voy a dar mi opinión al respecto, pero por supuesto es una opinión... Es personal. Es personal y abierta, ¿verdad? Yo creo que no debemos delegar en ello lo que son nuestras responsabilidades. Es decir, yo puedo trabajar, preguntar, consultar a un joven acerca de cómo entiende la manera más adecuada, pero la perspectiva que uno tiene desde la adultez, después de haber transitado ya un buen tiempo el mundo de la convivencia organizacional y ver los requerimientos que esas organizaciones van a tener para el joven hacen que la responsabilidad no debamos delegarla, ¿sí? La responsabilidad de él va a ser encarar con compromiso y sacrificio su formación y su crecimiento, pero la nuestra es brindarle las herramientas adecuadas. Y nosotros estamos fallando. Estamos fallando porque no nos estamos animando a decidir a trabajar para el mundo que viene y seguimos trabajando con las historias del mundo que ya fue. Claro. Sumado a, pienso, preparar también los chicos para las carreras que se vienen, ¿no? Digamos... Absolutamente. ¿Qué se necesita en el mundo? No sé... Programador. Programador. Bueno, pongamos más gente desde chiquitos que empiecen a estudiar eso. Pero si hoy día sabemos dentro de 15 o 20 años la cantidad de actividades y de profesiones que van a dejar de existir. ¿Para qué seguimos insistiendo en generar un compromiso emocional y un proyecto de vida en algo que va a un precipicio? Y hay, perdón, hay de la mano de los contenidos también, ¿no? Hay contenidos que por ahí han quedado un poco desactualizados u obsoletos y no van por ahí con lo que pide la cotidianidad. Sí, cuando se suman también cosas como reconocer las emociones, digo, cuando también se le enseñan a los chicos, además de lengua y matemática, otro montón de herramientas que les sirven tanto como lengua y matemática. Yo podría hablar de un programa de alfabetización emocional. Por ejemplo. Por favor, un programa de alfabetización emocional en donde un niño pueda llegar a tener desde la edad temprana la capacidad para identificar, claro, saber cómo se siente, qué siente, para ver cómo puede generar empatía con respecto al otro. Es decir, son cosas que trascienden y que generan, ojo, nuestra evolución como seres humanos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Por eso arrancaba la conversación diciendo que me llamaba poderosamente la atención cuando escuchaba en la radio o veía en la televisión los noticieros que estaban enfocados en la cantidad de días de clases. Sí. Más allá de todo lo que acabamos de hablar en un programa de televisión de, ¿qué, seis minutos? Pero, por favor. Impresionante. Si hacemos más de lo mismo vamos a obtener más de lo mismo. Exacto. Cómo querés resultados diferentes si seguimos haciendo exactamente lo mismo. Ornelas de sus más días a lo mismo y ¿qué hacemos? Agravamos el problema. Sí, 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 tal cual. Roberto, ha sido un placer como siempre. Como siempre. Muchas gracias.